La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo y hacer este grupo musical? Cuando tú sabes que yo era conmigo, ustedes empezaron a creer, cuando nos fuimos de fuera, cuando eso nos gustaba, ¿sabes? ¿Ustedes escriben todos? Claro, claro. Y producimos nuestra música, y hay videos que se llaman en mi casa, también nos lo hicimos nosotros. Y lo tendríamos por ahí, el video, para que la gente pueda ir apreciando imágenes. Dicen que sí, que producción tiene el video. Sería genial para que nosotros, vamos empezando con los chicos, también el público pueda un poco ver lo que nos hacen. ¿Son ustedes dominicanos? Yo soy dominicano, yo soy dominicano, yo soy dominicano, Jayshin es allá. Los dominicanos, por allá, a platanato. A mí me gustaría saber cómo se dicen ustedes, porque sí, somos del Caribe, Puerto Rico y República Dominicana son hermanos. Pero cada uno tiene su sello extensivo, y cada uno le ha puesto algo a este menero tan grande del Hip Hop, en sentido general. ¿Cómo ustedes pueden decir qué es el aporte de República Dominicana, por un lado, y el de Puerto Rico, por otro, para dar esta sesión del Latin Rock a la música? Vamos a ver. ¿Quién se anima? Bueno, de verdad, nosotros le presentamos a otros latinos del mundo entero, porque somos Daniel Black, que es el rato latino, y tú sabes de lo que yo soy, estudiado con él, él es español, dominicano, que es una emoción así maravillosa. Ok, ok, bueno pues yo creo que... En el día de hoy ustedes tienen un rato especial, porque no solamente estarán haciendo su música, también estarán actuando, estarán haciendo comedias, aquí en la audición de las voces. Está sorprendido. ¿Ustedes nunca han actuado? No, pero nosotros vamos para todo. A veces en el baño... ¿En el baño? ¿Qué tú haces en el baño? Ya vamos a ver, vamos a ver... No, 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 no. Imagínate, imagínate que tú eres Romeo y que Sheila es Julieta. Vamos a ver cómo tú actuarías como Romeo ante Julieta. Adelante. Pero Romeo, es que mi familia no quiere que me siga contigo. Un bolsa. Nos vamos. ¿Para dónde nos vamos? Para Ecuador. Nos vamos en un avión, no te preocupes, yo salgo en un gueto, como sea. ¿Y tú tienes guardia? No, pero... El baño pero... El baño... El baño lo da allí, ikes. Porque si no tienen los chavos, la chica va a la empujer. Ajá... Estamos comenzando, ¿verdad? Que buenos latin flosos como dice el CD. Mira linda. Así es pero bueno. Vamos a ver, porque la gente ya está ahí, atenga a lo que van a hacer los chicos de Latin Block. Claro que sí. Señores, lo que habrá de suceder en el día de hoy será maravillosamente extraordinario. Usted tiene un compromiso, quédese ahí con nosotros, porque la alegría apenas... Espérate, espérate, espérate. Yo quiero que los muchachos de Latin Block sean los que den inicio formal, como abrimos de un rapcito, donde hay que conseguirlo. ¿Inprovisación? ¿Inprovisación? ¿Iniciando el programa? ¿Cómo inicia la opción de las cosas improvisadas? Tenemos un minuto de... Dale, dale, dale. Viene, viene. Dale, dale. La en Black Vino de Ohio para meterle al reggaeton y para buscar apoyo de toda la población. Vinimos a Telemin, invitado por la acción, el mejor show de las doce. ¿Quién le ofrece? A Ramón. ¡Iniciando el reggaeton! ¡Iniciando el reggaeton! ¡Bien!